Nunca es fácil perder a un ser querido, pero hay circunstancias en la vida que nos obligan a despedirnos de alguien cercano. Trabajar en una funeraria no debe ser un trabajo fácil, y es que ellos deben dejar de lado las emociones y hacer que los familiares del fallecido se sientan a gusto con la despedida. La tanatopraxia es desinfectar, conservar y preparar a los cadáveres para su último adiós. Ha sido una experiencia súper diferente a las demás, nunca pensé trabajar en una funeraria, pero hemos ido aprendiendo poco a poco. Es algo del día a día, porque cada cuerpo, cada fallecido es totalmente diferente y hay que dar una preparación diferente. Pamela lleva trabajando en este oficio cerca de cuatro años, ella jamás imaginó trabajar en una funeraria. Tú tienes aquí un juego de sentimientos totalmente distintos a los que deberías tener en otro trabajo. Nunca al principio tenías como que ese miedito que todos tenemos a los muertos a veces. Sí, la verdad al principio sí se me lava el cuerpo por, tal vez por verles o quedarme sola con el fallecido. Para Patricio, quien inició la tanatopraxia hace más de 12 años, el miedo no se ha ido. Hay un poco más de confianza, mentalmente uno a veces se reza, dice, bueno le voy a vestir, con todo el respeto que obviamente se merece cada persona fallecida, pero el miedo siempre está ahí, se puede decir. Este trabajo es un oficio que no todos estaríamos dispuestos a hacer. Eso sí a uno le conmueve bastante, porque uno también es padre de familia, entonces una de las veces se pone en los zapatos de esos. Y debe ser algo terrible, entonces eso es lo más impactante de ver fallecer a un niño. Te afecta eso realmente, no puede ser tu familiar directo, pero te afecta al ver que a la familia le está lastimando algo. La muerte está llena de misterios, en el fondo todos le tenemos miedo, pues desconocemos qué sucede después de morir. Pero quienes trabajan de cerca con la muerte logran respetar y querer a los muertos, pues ellos son los encargados de que cada cadáver luzca de la mejor manera, para cuando sus familiares lo miren por última vez. Son nuestros ángeles y nosotros que estamos trabajando día a día con esto, tenemos que tenerle mucho respeto, mucho cariño y amar lo que hacemos, porque es un ser querido, tal vez no nuestro, sino de otra persona y algún momento puede ser nuestro y debemos tratarle de la misma manera. ¡Gracias!